En este video queríamos compartir con ustedes todos los errores que tuvimos porque como todos necesitamos aprender y para aprender hay que mandarse un montón de macanas no hay otra, es el único camino es el camino donde uno aprende mejor porque bueno, solo leyendo o solo estudiando es muy difícil aprender aprender trata de experimentar, de que nos vaya mal y de aprender de nuestros errores como todo en la vida Siempre cuando uno arranca, arranca con almacigos o semilleros en esos almacigos es vital que tenga un buen sustrato yo a veces prefiero gastar un poquito de plata esto llegué a una conclusión después del tiempo que prefiero ir y comprar un sustrato elaborado para plantines que me da más resultado que elaborarlo yo que nunca me queda tan esponjoso quizá tendría que tener más elementos para preparar algo tan bueno como lo que suelo poder comprar en un vivero de plantas orgánicas o en alguno que se dedique a sustratos o en Mercado Libre también se consiguen buenos sustratos porque usas muy poquitito porque los plantines son chiquititos así usas muy poquitito y te da un excelente resultado esto es solo para el plantín, digamos, para las semillas para el semillero en nuestro caso personal preferimos usar así, bandejas para los semilleros en vez de usar los tarritos o sea, en vez de usar estos, por ejemplo estos los usamos en muy pocos casos como es para seleccionar especies acá en cada tira hay un tipo de tomate diferente y con diferentes plantas en algunos casos las estamos usando pero vemos que no da tan buen resultado realmente como armarlo en un cajoncito, por ejemplo y en un cajón lo que vos vas a hacer es separarlo por especies bien distintas entonces es imposible confundirte después y en un papelito te anotás que pusiste y ya está otra cosa importante para tener en cuenta con los semilleros aparte de usar un buen sustrato es la temperatura la temperatura no tiene que estar ni mucho calor ni mucho frío por eso, si no estamos o en primavera o en un otoño cálido es preferible que lo hagas en un invernadero como este o si no, en tu casa con un ventanal grandote pones una mesa cerca de ese ventanal que entra a luz y ahí armar con esa temperatura cálida armar tus semilleros también podés usar los mini invernaderos que hemos mostrado como se hace pero lo ideal siempre es que tengas una temperatura más o menos de 18 grados o más otra de las cosas importantes es darle lugar a las raíces por ejemplo, como les mostraba hoy estas plantitas ya están para trasplantar si las dejamos acá no van a crecer más que esto o muy poquitito van a enlentecer su crecimiento ¿por qué? porque no tienen espacio para desarrollar la raíz si yo saco uno de acá ¿ven? esto van a ver ya no tiene más lugar la raíz y quiere expandirse para poder crecer cuanto más expande la raíz más crece la plantita por eso tenemos que estar atentos y no dejarlos demasiado en recipientes pequeños con respecto a la temperatura también fíjense que todas las plantas tienen como diferentes preferencias pero en regla general siempre es preferible que tengan una temperatura agradable y templada hasta que tengan más de 10 centímetros una vez que tengan esa altura vamos a decir ya la planta está más fuerte para enfrentar lo que viene es como un bebito que vos lo vas a criar hasta que sea más o menos grandecito y cuando ya es joven digamos lo vamos a pasar al lugar definitivo para que se valga solo por 5 obviamente sé que muchos van a decir las plantas se cuidan solas crecen sin nuestro cuidado claro que sí y por supuesto que es así no nos necesitan para nada pero en este caso que estamos siendo cuarteros y estamos cultivando nuestros alimentos y eligiendo qué es lo que va en cada lugar tenemos que tener este cuidado con nuestras plantitas hasta que las llevamos al lugar definitivo por eso mismo porque estamos interfiriendo demasiado entonces como estamos interfiriendo demasiado tenemos que cuidar cuando trasplantamos muy importante llevar con el pan de tierra entero y en lo posible tratar de que las raíces no les llegue la luz del sol a veces nosotros cuidamos mucho la tierra de los semilleros pero luego la de los bancales nos olvidamos y es importante también que cuando uno pasa las plantas a los bancales los bancales no tengan demasiada arcilla vamos a decir o sea que no compacten demasiado las raíces esto lo pueden hacer con una prueba mojan un poco la tierra de sus bancales y si la aprietan y queda con mucha forma tipo plastilina porque tiene demasiada arcilla ahí lo que tienen que agregar es materia seca por ejemplo hojas en pedacitos pequeños cortes de pasto seco de pinocha de pinocha no mucho porque también acidifica un poco pero todo en materia orgánica seca y mezclarla bien con la tierra para que eso la aeree eso va a ser la mejor solución y una solución casera las semillas se vencen tienen como un tiempo de vida no duran para toda la vida y de repente nosotros las tenemos guardadas un año y cuando las queremos poner vemos que no funcionan y nos frustramos porque esperamos y esperamos y esperamos y no germinan y bueno y es simplemente que la semilla ya murió ya se venció como dicen también entonces no va a prosperar por eso cuando germinamos cuando ponemos a germinar quiero decir estemos atentos observemos porque si ya pasan más de 10 días 15 días ya hay un problema con esas semillas otra manera que pueden tener es de ponerlas en un tupper y observar cómo va funcionando esa semilla en vez de ponerla directamente a la tierra eso como ustedes prefieran porque con los semilleros también te puedes hacer un gran seguimiento pero eso es la elección de cada uno en los semilleros si los brotes ven que se ahilan o se pone como su tallo muy finito muy finito y largo y largo y después ya salen las hojitas chiquititas eso te está indicando que le está faltando buena luz solar entonces es importante que le des más luz antes de que pase eso para que la plantita no se debilite otro de los errores es que quería saber todas las recetas caseras que hubiera y cómo combatir plagas y caracoles y todo quería saber quería combatirlo y no me daba cuenta que la esencia de todo es la biodiversidad cuando vos tenés biodiversidad en el espacio que estás creando que estás cultivando el problema se soluciona prácticamente solo cada bichito se encarga de cada bichito por ejemplo hay algunos que se encargan de los hongos hay otros que se encargan de los pulgones y así entre ellos se genera un equilibrio maravilloso y cuando surge alguna cosita que otra algún desbalance lo primero que hago es sacar la hoja que está infectada por eso otra de las cosas importantes es la observación todos los días te tenés que pegar una vueltita por tu huerta es tu hija la tenés que ver todos los días y ver cómo está entonces mirá observá fíjate qué puede estar mal tenés que mirar con un ojo medio clínico buscar todas sus hojitas buscar la que está pachucha que le puede pasar y bueno y ahí nos vamos dando cuenta de las diferentes señales que nos mandan las plantas y cómo aprendemos a comunicarnos con ellas otra cosa importante es el riego muchas personas suelen preguntar cuántas veces se riega tal cosa de qué forma se riega tal otra y la verdad que el riego siempre es lo mismo es una observación ustedes tienen que ver que cuando una maceta está demasiado seca es que ya se pasó ya necesita urgente agua apenas está seca la capita de arriba ya le podemos ir agregando agua y el riego por ejemplo en invernadero es una cuestión casi de todos los días o un día por medio pero es una cuestión de ir observando también tienen que tener en cuenta que si tienen plantas o cultivos en macetas solemos olvidarnos y la maceta se seca muy rápido entonces cuando está recontraseca ya ajada la tierra la planta sufre mucho estrés pero más estrés sufre aún si queremos meterle el agua toda a prepo de una y la regamos 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 porque decimos claro se secó tiene que observar entonces eso la estresa aún más tenemos que ir como de a poquito le ponemos un poquitito y a las horas venimos y le ponemos otro poquito y así como que vamos a que sea menos impacto de estrés de todas maneras la plantita ya cuando llega a que te olvidaste de regarla por una semana realmente sufre un estrés y va a tardar un tiempo en recuperarse no te olvides de regarla tenerle paciencia y como a cualquiera que se haya enfermado o a cualquiera que haya tenido un problema de estrés hay que tener paciencia porque no va a ser de un día para el otro la recuperación va a tardar va a llevar un tiempo hasta que otra vez vuelva a tener confianza para eso no la dejes sin agua porque esa es una de las causas donde ellas más miedo tienen sobre todo si están en maceta que dependen absolutamente de nosotros para sobrevivir o bueno o de que llueva pero en el caso de las macetas como se secan tan rápido nos necesitan que estemos regándolas la continuidad del riego es amor es como la comidita que le das todos los días a tus hijos o el agua que sabes que tienen que tomar todos los días los chicos con las plantitas es lo mismo y te aseguro que responden te aseguro que es es una conexión con ellas es que se sientan seguras de que las estás cuidando y responden y crecen de una manera maravillosa y no se enferman sobre todo si se sienten acompañadas de otras plantas es importante porque entre ellas se cuidan y por eso hablamos siempre de la biodiversidad también en la importancia de las plantas nativas recuerden que es muy importante que tengamos cultivos nativos y plantas nativas y árboles nativos porque ellos ya tienen la información genética de ese pasar de los años de los años de los siglos de un acomodarse y acostumbrarse a todo lo de la región al clima a los vientos a los invasores a las enfermedades a los a todo a todo a todo a todo ahora a veces cuando uno hace un video se le van olvidando las cosas se olvidan con mayor facilidad pero pero ténganlo en cuenta que las plantas nativas ya en sus genes en su ADN ya tienen toda esa información de supervivencia por eso vos podés agarrar un guayabo y plantarlo y olvidarte porque se defiende solo porque tiene ya toda la información de qué es lo que pasa en su hábitat ya está acostumbrado a esa zona por generaciones y generaciones y generaciones lo que me costó entender al principio era el compost por ejemplo buscaba como una super técnica y en realidad es muy sencillo el compost es básico es muy básico podemos hacerlo por ejemplo en una montaña haciéndole una montañita en un rincón del patio podemos hacerlo adentro de tarros podemos hacerlo adentro de composteras específicas para eso pero la cuestión es arrancar nosotros cuando arrancamos lo hicimos por ejemplo en pozos que hacíamos en la tierra pero eso fue para preparar la tierra y estuvo muy bien hacíamos pozos en todo el terreno y veníamos con los tachos de residuos orgánicos los tirábamos en el pozo le agregábamos hojas y los volvíamos a tapar con tierra entonces esa tierra se preparaba iba pasando los meses y se iba haciendo compost entonces luego sembrábamos ahí mismo donde ya estaba preparado el compost eso nosotros lo compartimos en un video que se llamaba como hacer nutritierra eso está muy bueno y es para mejorar la tierra del terreno ahora cuando ustedes quieren hacer compost es muy importante que sepan esto que es lo más básico de todo en el compost tiene que haber residuos orgánicos en lo posible de verduras y de plantas que estén vivas como por ejemplo en restos de una comida que estén preparando como por ejemplo lo que te sobró de la cebolla lo que te sobró de la lechuga lo que te sobró las pencas de la selga todo eso va a residuos orgánicos la cáscara de naranja las cáscaras de manzana todo eso va al compost nosotros no agregamos por ejemplo lo que es la comida cocinada esos restos se los damos a los perros a los animales y tampoco agregamos por ejemplo carnes o ese tipo de cosas camones o algo así no eso no se agrega al compost porque trae muchos bichos trae gusanos y trae muy mal olor y no nos va a aportar en realidad otra cosa que también podemos agregar es la cáscara de huevo en el caso de la cáscara de huevo te conviene cuando lo vas a tirar al tacho apretarla un poco así se desmenuza y es más fácil de desintegrar entonces en una montañita en cualquier lugar de tu patio agarras y tiras los residuos orgánicos como en una capa vamos a decir como en una capita y arriba de esa capita es sí o sí importantísimo que tires residuos orgánicos secos por ejemplo las hojas de una poda que las has dejado en otro rincón secándose cuando cortaste el pasto y lo dejas en un rincón secándose bueno todo eso es el material orgánico seco sobre todo de hojas secas que es muy valioso de ramitas pequeñas finitas si también tenés por ejemplo ramas más gruesitas como de 2 centímetros o de 3 centímetros de grosor lo mejor siempre tener en ese caso es una chipeadora o algo que haga como escamitas de eso para el compo si no no aconsejo agregar ramas para sacar un compo es un poco más más rápido vamos a decir bueno entonces ponés la materia orgánica el componente orgánico que traes de tu cocina una capa y arriba de esa capa ponés todo lo que sería la materia orgánica seca eso lo que va a hacer es que el compo respire que no alargue mal olor que no se llene de mosquitas sobre todo que pases por ahí y no tenga un olor feo luego a veces si querés le podés agarrar una pequeña capita de tierra o no y eso se puede seguir repitiendo podés poner arriba otra capa de materia orgánica de los residuos de la cocina otra capa de hojas secas o de pasto seco y así con el componente seco digamos con lo que vos ponés de hojitas secas y todo eso vas a hacer que respire el compo y después para sacar o sea eso se va haciendo y lo que se va haciendo se va a hacer abajo para que vos puedas sacar de abajo o sea ya vas a tener que hacer alguna estructura como hicimos por ejemplo en las camas que son para secar hojas que hicimos una estructura con palos cosa de dejarle como una camita ¿no? hicimos como una camita y arriba de esa camita tirábamos el material orgánico se te va tirando así entonces vos recogés de abajo el compost y si no lo que tenés que hacer es simple es dejarlo ahí unos cinco meses y después vas a ir a recoger o a cosechar tu compost directamente es un proceso que tarda ese tiempo si vos no querés que demore ese tiempo lo que vas a tener que hacer es comprar compost que tampoco está mal si tenés la posibilidad pero que sepas que lo podés hacer vos mismo bueno saber que sin el compost no va a funcionar nada en la huerta porque es el alimento que le damos a la tierra para que la tierra nos alimente nosotros la tenemos que alimentar y esta es la cadena que tenemos que hacer sí o sí para que las cosas progresen los invitamos a suscribirse los invitamos a que apreten el botoncito de las notificaciones los invitamos a facebook y a instagram a que nos sigan en esas redes para compartir cositas todos los días si les gustó el video que dejen un dedito arriba que ayuda para que el youtube lo haga circular y que por favor compartan los videos que de esa manera nos dan una gran mano bueno un beso enorme y hasta la próxima chao un beso enorme